El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó su nuevo misil balístico intercontinental capaz de alcanzar cualquier punto de la Tierra y eludir los actuales sistemas de defensa antiaérea durante su discurso anual sobre el estado de la nación a 17 días de las elecciones presidenciales rusas. El Sarmat es un misil intercontinental pesado capaz de portar entre 10 y 15 ojivas nucleares y con alcance prácticamente ilimitado, por lo que convierte en inútil el escudo antimisil de Estados Unidos. Putin afirmó que Rusia está decidida a seguir desarrollando su potencial nuclear para proteger la integridad de su territorio y advirtió que su país responderá sin dudar a cualquier ataque nuclear contra su país o contra sus aliados. En su mensaje, cubierto por 705 periodistas acreditados, Putin también anunció que Rusia está fortaleciendo su infraestructura militar científica de transporte y de navegación en el Ártico, lo cual permitirá garantizar con seguridad sus intereses en esta región de importancia estratégica. El mensaje anual de Putin que aborda la situación del país y los principales retos en política nacional y exterior es un documento político y legal que expresa la visión de las direcciones estratégicas del desarrollo de Rusia para un futuro cercano. Notimex 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 Notimex